Star-Lord Los más inadaptados y cools de Marvel Studios están de vuelta en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Aquí el enamoradizo Star-Lord, todavía conmocionado porque la nueva Gamora no tiene ninguna simpatía hacia él. Debe reunir al equipo para defender el universo cuando los enemigos del pasado de Rocket Raccoon resurgen. Así, Peter Quill liderará una vez más a los Guardianes junto a un posible nuevo integrante espacial en una última misión para proteger a sus compañeros, pero que podría cambiar el destino de este grupo para siempre. Beautiful sky. Y una muy buena opción en la que las risas no faltarán es ¿Qué viaje con papá? Donde la pequeña Mira anhela unas vacaciones de ensueño, pero la difícil situación financiera de su familia hace que esto parezca imposible. Pero a pesar de todo, su padre decide embarcarse en un viaje improvisado lleno de aventuras con su hija, confiando en su ingenio y algo de suerte. Una conmovedora comedia familiar en la que papá les dará las mejores vacaciones de sus vidas. Y no olvides que aún puedes disfrutar de Yanela Neira, Katia Condos, Milet Vázquez y Patricia Portocarrero en la divertida y conmovedora cinta que la está rompiendo. Sotera, casada, viuda, divorciada. Sotera, casada, viuda, divorciada. No te pierdas estos grandes estrenos, así que ¡vamos al cine!